como están mis queridos amigos y amigas visitantes y suscriptores a este canal les saludo cordialmente de todo corazón y agradezco en grande a todas las personas que se suscribieron pues en esta oportunidad les traigo un tutorial enseñándoles de cómo hacer un test de prueba a internet si es que hay conexión a internet o no como saber en shishar a veces estamos creando alguna aplicación y necesitamos que tenga conexión a internet o tal vez que tenga algún tipo de prueba pero que funcione con internet pues para ello necesitaríamos una función o un método que nos indique si hay conexión a internet o no es por ello que hoy les voy a enseñar voy a hacer una demostración ahorita tengo conexión a internet y ejecutar test como podéis ver el software me indica que ahorita tengo conexión normal de internet pero también vamos a verificar que pasa cuando no hay conexión a internet lo voy a sacar el cable ethernet de mi pc ya no tengo conexión a internet en mi pc y voy a hacer nuevamente el test de prueba ejecutar se va a tardar un poquito porque tiene que hacer cuatro veces el ping antes de devolver error al intentar conectarse a internet anulada la solicitud se excedió el tiempo de espera de operación este proyecto les dejaré para que puedan descargar en el servidor de mega así que pueden descargarlo y no dejaré los enlaces en la descripción de este video les voy a explicar un poco como funciona y que deben hacer pues lo primero que deben hacer es crear vuestro diseño un botón y un campo de texto para que puedan mostrar los resultados y dentro del botón antes crear un método yo lo creo un método para esto vamos a usar el system.uri y también el wetrex vamos a hacer un ping abriendo el getresponse o sea vamos a llamar a esta url para ver si responde o no responde si es que responde entonces nos devolverá un resultado positivo y si es que no o existe algún error o no se no hay internet entonces nos responderá un valor nulo lo cual es que no hay internet y desde el método de aquí del botón vamos a llamar a test y después vamos a llamar también a la variable result result es la variable que va a estar almacenando los resultados dependiendo del test realizado bien mis estimados amigos y amigas eso fue todo espero que les haya gustado este video la descarga como les dije estará en la descripción del video pueden descargarlo el código y pues pueden aplicarlo a sus proyectos gracias eso fue todo hasta la próxima gracias 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 gracias